Este es el anclaje en Paraguay del espíritu vibracional de Yesara. Yesara es una ley que ha sido firmado por 209 países. Y este grupo especial forma parte de Yesara. 143 países están siendo coordinados por la hermana Noemí Zuniga en México a través de este ser maravilloso que es la hermana Zuniga estamos nosotros y autorizados bajo su coordinación estamos haciendo el anclaje en este momento en Paraguay. Otros hermanos en diferentes zonas del país también nos están acompañando en este anclaje y también así en diferentes puntos del mundo hoy están ayudando al anclaje de Paraguay. El anclaje de Paraguay que se basa en el amor en la vibración del amor. Nosotros como unificadores y ustedes también todos somos acá hermanos y todos somos iguales. Acá no hay jefe, aquí no hay alguien que sea más ni menos. Todos somos de la misma categoría de seres humanos hijos de Dios. Acá esto no es religión, esto no tiene nada que ver con la religión. Esto es vibrar en la esencia alta de alegría, de baile, de felicidad que es el amor que viene de Dios nuestro Creador. Y en la hermandad, en la hermandad, en segundo punto. Y en tercer punto está la prosperidad. Amor en primer lugar. Y ese orden sí tiene su importancia. No es al azar. Amor en primer lugar. Hermandad en segundo lugar. Y prosperidad en tercer lugar. Jezara es una cosa que va a cambiar, una ley que va a cambiar el mundo entero. Dentro de poco tiempo. Muchas cosas están aconteciendo en nuestro planeta. ¿Cómo se llama Jezara? Todo tiene un sentido. Y me gusta siempre resaltar la parte humana, la parte amorosa de Jezara. Porque muchos de nosotros conocemos Jezara, la otra medalla de Jezara. Que es la prosperidad. ¿Y a quién no le gusta aquí la prosperidad? Yo creo que si hacemos esa pregunta nadie va a levantar la mano. Porque todos queremos y todos debemos ser prósperos. Varios de nosotros ya han encontrado y están encontrando o encontrarán una prosperidad en este mundo material. Pero eso no es suficiente, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Si nosotros nos llevamos acompañados con la filosofía de Jezara que nos había indicado el hermano Adel Frota. Que la prosperidad está en el tercer lugar en este grupo de Jezara. ¿En el primer lugar está él? ¿En el primer lugar está él? ¿En el segundo lugar? La hermandad. ¿En el tercer lugar? Correcto. No tenemos que negar. Tal vez muchos hemos corrido en Jezara detrás de la prosperidad. Me incluyo. Me incluyo. Pero ya hemos experimentado en nuestra vida terrenal que la prosperidad sin amor y sin hermandad no es una prosperidad completa. No es la prosperidad que... Es como viene la mano lo de Jezara. Ahora la ley Jezara porque estaba fomentado en el amor. Porque la hermandad y la prosperidad son consecuencias del amor. Y tenemos nosotros la gracia de tener vida. Esta vida abundante que tenemos. Esta vida preciosa que estamos disfrutando de nuestras compañías. Este es el hermoso lugar. Para mí este lugar es el santuario. También les comento que ahora mismo están con nosotros. Desde la cuarta dimensión los hermanos arturianos. Están los preyadeanos. Están los de Orión, los de Sirio y los hermanos Urma. Ellos son todos extraterrestres. Porque donde yo me voy ellos están conmigo. Porque yo trabajo con ellos. Mi esencia... Yo soy como ustedes. Una semilla estelar. Pero con la única diferencia que yo sé. Que mi alma viene de Arturus. Es un planeta que está a 36 años luz de la Tierra. Bueno, eso no les quería contar. Y ellos me confirmaron hace rato. Con un viento fuerte. Entonces, nosotros estamos pisando un lugar sagrado. Este lugar sagrado se llama Tierra. La Tierra es una creación divina. Nosotros le llamamos la Madre Tierra. Y también tenemos al Padre Sol. Nada está hecho porque sí nomás. Todo tiene un plan. Y hay un plan divino. Y en el plan divino, la Tierra se llama Gaia. ¿Por qué tiene nombre? Porque tiene alma como nosotros. La Madre Tierra es un ser sintiente. Amante. Ella nos ama. Y nos reconoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Este es el momento sagrado del anclaje paraguay. El hermano Rogelio que viene del sur de Itapúa. En donde hay hierba mate cultivada. En donde se procesa la hierba mate. Conjuntamente con el hermano Olmedo que viene del coronel Oviedo. Gran consumidor también de la hierba mate. Todos quienes quieran participar del anclaje. Por favor vengan aquí a echar una granita. Una granita de arena. Adelante. Eso, eso. Vamos alineado acá. Vamos a cultivar otros más. Vamos a cultivar otros más. Vamos a cultivar otros más. Eso. Vamos a cultivar otros más. Vamos a cultivar otros más. ¿Dónde el tubito se puede? Vamos a cerrar este anclaje de Yesara, del espíritu Yesara en Paraguay. agradeciendo en primer lugar a Dios Padre, Madre, a Dios Creador agradeciendo a todos nuestros hermanos de los diferentes países que están apoyando este anclaje aquí en la República del Paraguay muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí presentes muchísimas gracias hermanos a nuestros hermanos que están también acá en el Paraguay en diferentes departamentos, en diferentes zonas que no pudieron estar hoy con nosotros pero están apoyando con meditación y con fuerza el anclaje del espíritu de Yesara para que podamos vibrar en el amor, en la hermandad y en la prosperidad para que podamos ser co-creadores de ese espíritu de amor para la nueva humanidad que se forja a partir de estos momentos, basado sobre todo y cubierto por lo más importante el amor, muchísimas gracias a la hermana Noemí Zúñiga a todas las personas que están apoyando y quisiera dar la parte final de las últimas palabras aquí a nuestro hermano Luigi también que puede decir una palabra antes de cerrar esto y posteriormente el hermano Luigi y para cerrar este hermoso anclaje donde todo se prestó Dios, Padre, Madre preparó este momento precioso, hermoso en este lugar sagrado para anclar la ley Yesara esta ley que dentro de muy poco cambiará toda la tierra cambiará la vida de mucha gente y nosotros que estamos llamados a trabajar en este proyecto entonces agradezco a Dios la bendición que nos dio hoy a Yesara Paraguay y que también a partir de nosotros bendiga a todos los países del mundo a los 143 países y a todos los departamentos del Paraguay que también están haciendo el anclaje entonces gracias Padre y Madre por este hermoso día gracias por las bendiciones gracias por este encuentro hermoso de almas y gracias a ustedes por estar aquí presentes porque lo que tenían que estar, estaban entonces gracias Dios mío y también pido a la Madre Tierra que nos siga bendiciendo que nos siga amando que nos siga nutriendo como siempre nos está haciendo gracias, gracias, gracias gracias, gracias, gracias gracias amado universo gracias amadísima tierra gracias por vuestra presencia cada uno de ustedes hermanos y hermanas a los más chiquititos a los que vienen de muy lejos gracias a todos muchas gracias por este hermoso anclaje de luz aquí en la República del Paraguay gracias a todos los hermanos en todo el mundo que están apoyando con su meditación este anclaje gracias a los que no pudieron venir de los distintos puntos del país que están apoyando este anclaje con su meditación gracias, gracias, gracias en el nombre de Dios Padre Todopoderoso de todos los seres de luz en el nombre de la Madre Tierra Gaia en el nombre de nuestros antepasados en el nombre de todos nosotros declaro, aquí también con mi hermano Jovino Unificador declaro anclado el espíritu de Yesara en Paraguay un aplauso correcto y ahora estamos en libertad para bailar, cantar y Yesara y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.